Detenido por miembros del ejército en el puesto de chequeo militar de Copé y un hombre que viajaba como pasajero en un autobús de la ruta de Ajabón-Santiago con dos pacas de un vegetal presumiblemente marihuana. Tenían un peso de 17 libras. El detenido fue identificado como Clevilia Macelepie, quien huyó del lugar, pero posteriormente fue apresado en una finca ubicada en la parte sur del puesto del chequeo. Ese ciudadano, conjuntamente con el vegetal, fue entregado al encargado de la DNCD en la provincia de Montecristi para los fines correspondientes.